Para toda la gente de Michoacán un saludo con mucho cariño de Parque Martelista Obrera Mucho cariño esta canción va dedicada para ideal Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad, no hay esperanza Ya para mí terminó aquella confianza que yo tenía separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos tranquilamente Ya para mí todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó Y sufres porque quieres chiquitita Pero aquí hay mucho corazón para amarte, bonita Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos tranquilamente Ya para mí todo es indiferente No hay remedio, este amor ya se acabó